Hola Te sientas de ladito así Mamá, mamá Bueno Giselle es la hija de mi amigo hermano Jaime y para otros jóvenes también ella llevaba tiempo en iglesia pero decidió hacer este paso de evidencia porque ha entendido que es un paso importante para ella para identificarse con nuestra iglesia también y con nuestra posición emocional y teológica por lo tanto ella ha optado por tomar este paso es una bendición tremenda para nuestra iglesia a través de la música de la alabanza también trabajando con los niños, con los jóvenes así que yo me siento muy contento de verdad, muy contento ya, ok, voy a llorar con el agua no se nota después así que para mí es un honor y de verdad un gran privilegio bautizarte y sé que por tu papá también es lo importante que es un día para tu papá así que... Giselle, recibiste a Cristo como tu salvador personal? sí, mi verdad entonces, en profesor de tu fe te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y en el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Muy bien